En los 70 yo era un militante político que trataba de hacer la revolución. Eso lo hacía todo el tiempo, día y noche. Y esta militancia duró para mí 10 años, que fueron un año muy intenso. Teóricamente era antes estudiante de secundaria y después estudiante de la universidad. Prácticamente era militante político todo el tiempo. Nosotros hemos llegado, yo y otras miles de personas, hemos llegado en los 70, saliendo de luchas sociales, obreras, estudiantiles, de barrio, culturales y de otra clase. Hemos llegado a tomar las armas para luchar contra un Estado que estaba dirigido no por una dictadura, sino por una democracia representativa. Entonces, bueno, la gente se puede preguntar cómo es posible de tomar las armas contra una democracia. Y es que, bueno, todavía hoy yo creo que las democracias que hay no son democracia, son oligarquía. Los que mandan en Occidente son oligarquía, son la grande burguesía. Y los parlamentos, empezando por Estados Unidos, siguiendo por Francia, Alemania y todo, ya no hay representantes del pueblo, es solo representantes de la burguesía, que sean de los partidos de derecha, que sean de los partidos de izquierda, son todos, vienen de la burguesía. Así que no hay ninguna representación del pueblo, ni campesino, ni obrero, no hay en el Parlamento. Y bueno, y eso nos dábamos cuenta ya por entonces. Es que en los años 70, en Italia, ¿qué pasó? Pasó que los años 68, la revuelta obrera estudiantil de 68, que se juntaron, porque os recuerdo que en el 68-69, tanto en Francia como en Italia, en Alemania, los estudiantes jóvenes se juntaron con los viejos obreros y ocuparon las fábricas y hacían manifestaciones de la calle juntos. Y este fenómeno, que siguió también en otros países, en Italia, tuvo una evolución que duró 10 años. Y después del movimiento del 68, llegó el movimiento del 67, casi 10 años después. Y en este movimiento del 77 había no solo obreros de fábrica, estudiantes, había homosexuales, había feministas, había radiolibres, había proletarios de barrio, había un movimiento de movimientos que nadie comandaba, que nadie organizaba, que no había una cabeza general, pero que se movía en cualquier ciudad, pueblo de Italia. Había un movimiento que se reconocía en la segunda mitad de los años 70, en lo que se llamaba el ambiente, el área de la autonomía obrera. ¿Qué era esta autonomía obrera? El nombre lo hemos tomado, yo empecé con Poter Opera en 1971, en 1933 Poter Opera se disolvió, y después hemos iniciado a formar grupos de autonomía obrera, que se llamaba, y colectivos en varias ciudades. Y este nombre y este concepto lo hemos tomado de los obreros mismos, que ya en el 68 y 69 quisieron ir más allá de la democracia representativa de fábrica, porque ya en el 68 los obreros crearon los consejos de fábrica, tomando ya la forma de organización y el concepto de lo que eran los soviets, porque los consejos de fábrica salieron después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Bolsébica, como forma de representación obrera. Y hubo obreros, sobre todo jóvenes, en estos años, que dijeron, ya esta representación no está bien. Todo el mundo, cada uno, tiene que ser responsable y tomar su responsabilidad y su decisión. Entonces es la asamblea que tiene que dirigir el movimiento. Entonces se formaron en grandes fábricas como Alfa Romeo, esta asamblea obrera. Y de ahí venimos nosotros. Y después esta otra obrera la hemos llevado a la fe de la fábrica, llamando a los obreros también lo que llamábamos entonces los obreros sociales. Y que hoy día se puede identificar como todos los proletarios que trabajan en supermercados, en transportes, en transportes, en los que tradicionalmente los obreros comunistas no llevaban obreros. Porque en el tradicional movimiento comunista eran los obreros solo de fábrica. Y entonces nosotros hemos ampliado el concepto a todo el mundo que trabajaba de manera dependiente de dueños y que cobraba un sueldo bajo. Y esta fue ya una evolución que creo positiva. Y todavía hoy, cuando los obreros de fábrica ya se han esportado a Cina, de Occidente, creo que es un concepto que queda muy importante y que queda muy moderno y actual. Bueno, esta autonomía obrera, que empezó por ser un movimiento de lucha social, de calle, a mediados de los años 70, después de muchos debates y mucha influencia, la autonomía obrera, mucha gente pensó que había llegado el momento de tomar las armas. Y entonces por eso íbamos hasta finales de los 70, principios de los 80, cuando esta opción nos cayó encima porque el Estado reaccionó de una manera brutal y muy violenta contra nosotros y inició una depresión con tortura también de los presos que nos metió abajo. Fue en los años 70, después del Bienio Rosso, 1919-1920, después de la guerra civil que hubo en Italia entre 43 y 48, fue la tercera vez en el siglo XX que en Italia la idea de insurrección social y comunista se dio y se trató de poner en práctica. Y por tercera vez en la historia, seguramente fue derrotada. Aparte de esta influencia de la tradición histórica del movimiento comunista obrero, había otra influencia que llegaba al principio del año 70, el guivarismo. En el 73 el golpe de Estado de Chile nos dijo cómo, si toma el poder con las urnas y después llegan los militares y te lo sacan, ¿cómo se puede hacer? Entonces hay que defenderse. Y había también otras influencias que eran influencias culturales. Y esas influencias culturales venían de muchas canciones que se cantaban y que traducían un espíritu rebelde en que se contemplaba lo que llamaban entonces la utilización de la fuerza, la violencia, al fin político. Y había Pablo Pietrangelo y otros cantautores que pertenecían al principio comunista que cantaban canciones que eran himno a la violencia. Y Pino Masi, este cantautor que pertenecía a Rota Continua, escribía una canción que se cantaba en la mani y que decía en todo el mundo, de Palestina a África del Sur, a Estados Unidos, la gente se revuelta y va por la violencia. Y entonces tú, ¿qué estás esperando, compañero, para empuñar las armas? Y esto nos influenció muchísimo. En los años 60 que yo he vivido, y creo que en general en la historia del movimiento obrero y protesta, no son fruto del pensamiento teórico de alguien, de intelectuales muy listos. No, vienen del pueblo mismo, de la gente misma que lo hace y que solo piensa. Son después los teóricos que recogen esta práctica y que tratan de teorizarla y generalizarla. Y eso pasó con el fenómeno que se llamaba de autodidicción en Italia. Nosotros lo aprendimos de la gente de los barrios. Al principio del año 70 hubo muchas luchas de barrios, sobre todo en Roma, Nápoles, Miran, que se oponían a ser desalojados y se oponían a aumento de alquiler. Y inventaron la autodidicción del alquiler. De autodidicción del alquiler pasaron a la autodidicción de la factura de gas, de necesidad. Y decían, nosotros podemos pagar hasta aquí, más no podemos, así os quedáis con eso y nada más. Entonces, claro, hubo un buen enfrentamiento con la policía, los daños de edificios. Pues claro, porque las empresas estaban perdiendo. Y nosotros entonces hemos recogido estos ejemplos que venían de la gente misma y hemos tratado de generalizarlo en todos los sectores, porque en los años entre el 74 y el 77 se generalizó en todos los sectores. Se iba al restaurante, al bar, al cine, al concierto y se hacía artodidicción en cualquier sitio. ¿Y cómo respondían ellos? ¿Qué hacía el dueño del bar o la taquilla del teatro? Pues es que íbamos mucho. Es que cuando eran tantos, y los otros son pocos, no había ni necesidad de dar un bufetazo a alguien. Nos llegaba a hacer y sabía que si nos impedían de hacerlo, claro que había habido riñas, pero casi nunca hubo, nos llegaron. Pero claro, no íbamos en barito, íbamos a comer en el restaurante de ricos. No íbamos en el restaurante de pobres, nunca hemos, entre comillas, robado a los pobres. Era una forma de lucha. Y como decía antes Rolando, en esos años hemos pasado más allá del... Hemos cuestionado el concepto de legalidad, que es la legalidad. Y también hemos cuestionado el concepto de violencia legítima, que es quien tiene el derecho a la violencia. Porque ser contra o en favor de la violencia no tiene ningún sentido. Como no tiene ningún sentido ser pacifista o no ser pacifista. Yo, aparte de manifestaciones obreras, estudiantiles, como tantos otros, he empezado con manifestaciones contra la guerra en Vietnam y manifestaciones contra, en favor de los insumisos militares. Y voy a decir más, de dónde vengo yo, de la provincia de Vicenza, en Italia, en esos últimos años hubo un movimiento muy, muy fuerte, que trago en una ciudad de 100.000 habitantes, hubo una manifestación de 200.000 personas contra un aeropuerto militar que se quieren hacer, que lo están haciendo ahora, un aeropuerto militar de la OTAN. Ya hay uno en Vicenza, que fue hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y la OTAN pensó que no era bastante y quisieron hacer otro. Entonces hubo, desde 10 años, un movimiento muy fuerte en la provincia de donde vengo yo, contra este aeropuerto. Un movimiento que fue pacífico, vamos, y protagonizado por las nuevas generaciones de militantes jóvenes de 23 años y unos viejos militantes de entonces, que pasaron también por la autonomía obrera y los grupos armados de la autonomía obrera, como si regresaran a las orígenes, porque de ahí venimos los otros. Entonces hay que comprender cómo gente que venía de luchas contra la guerra, contra las armas, ha podido, en un cierto momento de subsistencia y de la historia de Italia, decir, ha llegado el momento de coger el fusil, como decía la canción. ¿Y por qué éramos empujados a esto? Éramos empujados a esto. Y nos habíamos pasado del concepto que nos había metido en la cabeza de lo que era legal y lo que no era ilegal. Para nosotros, en esos años, lo que era legal era poner en adelante los objetivos de luchas de igualdad entre las personas, de fraternidad entre las personas. Porque todo el movimiento que se llamó de la autonomía obrera no era solo un movimiento de autonomía de los obreros con respecto al Estado, a los partidos y a los sindicatos. Eso era la base. Era un movimiento de autonomía de una parte de la sociedad con respecto a otra. Vivíamos de una manera totalmente durante años tratando de construir una sociedad diferente al interior de la que existía, sin querer tomar el poder. Sin que nunca nadie de nosotros ha querido tomar el poder y, sobre todo, nadie se ha pensado, nadie fue tan loco de pensar que se podía tomar el poder con las armas. Las armas las hemos utilizado de una manera, en primer lugar, muy simbólica, y después, bueno, el grupo armado hay unos cuantos que después se han pasado el homicidio político. Nosotros, mi grupo, ojalá nunca hemos llegado a esto, a lo máximo hemos llegado a decir de herir a alguien, pero no más. Porque la cuestión ética nos atravesaba y había mucho debate y justamente no es algo que se pueda pasar bajo la mano. Pero lo que es importante de comprender es que en estos años tratamos de construir una sociedad otra al interior, ¿sí? y entonces un ejemplo para decir, hacíamos reducciones de toda clase y tratamos de el pan. El pan, hemos decidido al momento que había que aplicar el precio del pan más barato a todos los panes que había en las panaderías, que sean panes buenos, que sean panes buenos, a un precio barato, popular. Y nos imponíamos a los panaderos y se imponía. Tratamos de imponer otra legalidad al interior de la legalidad impuesta por el Estado, porque el Estado también impone su legalidad y nosotros tratamos de hacer lo mismo. Imponiéndolo, claro, luz de la fuerza, eso servía, pero ¿qué era luz de la fuerza? ¿Cómo lo entendíamos? Algún ejemplo que cito en el libro, en el 78, al final del verano, hubo unas chicas obreras que trabajaban en una fábrica de confesión, vinieron a vernos porque no conocían y nos dijeron que el dueño había decidido cerrar la fábrica y trasladarla a 300 kilómetros más lejos. Y entonces, con esas obreras, hemos ocupado la fábrica, la ocupación duró un mes, nos desalogaron una y dos veces al policía, hemos ocupado otra vez y esta fábrica devinó durante un mes punto de encuentro de otros obreros de la zona y hacíamos manifestación y todo y el uso de la fuerza, bueno, hemos amenazado al dueño, le hemos quemado el coche, le hemos destrozado el mobillo de su casa y se dio, y se dio, y la soberba ganaron en toda la línea, incluidos ganando que el dueño tuvo que pagar los días de la huelga, con eso íbamos, imponiendo otra legalidad. Bueno, son los compañeros, mis compañeros, que eran mis mejores amigos también, que vivían en Tiene, pequeña ciudad de la provincia de Vicenza y que murieron en el 1979. Angelo, Alberto y Antonieta murieron haciendo un artefacto explosivo y Lorenzo murió dos meses después se suicidó en la cárcel donde estaba recluida en aislamiento. Lorenzo era el compañero de Antonieta que había muerto. Bueno, el primer capítulo de mi libro empieza con la muerte de esos compañeros y el resto del libro trata de explicar cómo fue posible eso, cómo hemos llegado a esta cosa y es muy importante es muy importante porque esta época italiana del año 70 y todavía hoy es llamada años de plomo. Años de plomo quiere decir años de muerte, años de sufrimiento y es que Angelo, Alberto, Antonieta, Lorenzo como yo y otros miles de personas en Italia que tomaron las armas por entonces para nosotros eran antes de todo años de sueño, años de imaginación, años de deseo de cambiar todo lo que nos parecía malo en la sociedad y por eso íbamos y por eso íbamos y publicado también en el libro una foto de Angelo y Alberto Antonieta con otros 15 compañeros de entonces y se puede ver que todos tienen una sonrisa todos tienen una sonrisa y envía la cosa a los hijos de las flores donde hablabas porque de ahí venimos y eso es muy importante comprenderlo porque lo que pasó en Italia con la autonomía obrera en los años 70 fue que los obreros tradicionales digamos que venían de la tradición comunista se juntaron con estudiantes y obreros más jóvenes que venían de la generación de 68 y de la generación cultural de 68 con la música con la chisa la marihuana con con toda otra forma de vivir la vida de manera distinta y y esta fusión de de gente y de culturas fue eso que dio nacimiento al movimiento de movimiento de 77 esta fusión y esta fue la novedad por entonces porque antes no la había y antes no la había y hay que decir que antes también hemos cambiado creo en la derrota hemos cambiado la mentalidad de lo que hemos obtenido seguramente es que algo de las mentalidades también que tenía obreros tradicionalmente comunistas han cambiado porque ya las feministas los homosexuales los drogaditos entre comillas han hecho cambiar la mentalidad de gente que era si eran socialmente a izquierda se decían comunizados podían ser de otra manera reaccionarios en muchas formas de relacionarse con las mujeres con la gente con los demás y en eso creo que algo hemos ganado fue el Partido Comunista Italiano que se metió con nosotros se metió en contra de nosotros más que la democracia cristiana más que el Estado el Partido Comunista Italiano por entonces hablo de la segunda mitad de los años 70 era un Estado adentro del Estado Italiano el compromiso histórico que se formó con Aldo Moro en el 78 lo traducía en práctica el Partido Comunista Italiano yo a los 14 años me escribí al Partido Comunista Italiano a los 15 pasé en Poter Operario porque ya bueno para decir entonces el Partido Comunista Italiano nos vivía como competitores en el mercado entre comillas del movimiento obrero y de ahí viene la cosa y cuando el Partido Comunista Italiano vio que el movimiento a su izquierda estaba tomando una proporción una representación una simpatía muy grande al interior del movimiento obrero decidieron meter todas sus posibles energías y medios contra nosotros más que fue el Partido Comunista Italiano que dio los hombres que chivataron dio los policías que nos persiguieron dio los jueces afiliados al Partido Comunista que hicieron las encuestas contra nosotros y eso es claro está demostrado por la historia de esos años y porque nos vivían como sus máximos competitores y no fue la primera vez en la historia que los Partidos Comunistas pegan más a su izquierda que a su derecha y eso pasó y bueno ahora que que ha ganado el Partido Comunista Italiano derrumbándonos a nosotros bueno ha ganado que ponemos siempre más como defensores del Estado ahora se ha vuelto como los que combatían entre 45 y 75 la democracia cristiana ahora los herederos de lo que fue el Partido Comunista Italiano son todos demócratas cristianos entonces no se ve que es una evolución absolutamente absurda nosotros nos apoyaban los que se pensaban a la izquierda del Partido Comunista Italiano no era al principio eran los grupos que se llamaban extraparlamentarios en 68 nació Poter Operar y Lota Continua después la vanguardia de Operar y Movimiento Estorrentesco Mirá y otros más porque había otros se viera el Poporo grupos masista leninista grupos anárquicos esto en la primera mitad de los años 70 después todo esto que se llamaba un grupo extraparlamentario que no se presentaba tampoco en las elecciones se disolvieron se disolvieron y en la segunda mitad de los años 70 prácticamente solo quedó esta área de la autonomía obrera que asorbió a militantes simpatizantes de los que antes eran en los grupos extraparlamentarios y se habla aquí para dar una cifra de los grupos armados hubo 4.500 condenados y 15 de los 6.000 enguiciados por la jueza en los años 80 quiere decir que y acuerdo también que en el 77 hicimos una manifestación en Roma de 100.000 personas y en el marzo abril mayo de 77 había podía haber en un día 3-400.000 personas en la calle en Italia quiere decir que entre nosotros había un millón dos millones de simpatizantes esa es la base social entonces no fue un fenómeno y los grupos armados eran la punta del iceberg porque todos nos sentíamos partícipes del mismo movimiento no había había diferencia claro y sobre el uso de la fuerza había diferencia de interpretación de estrategia ser más o menos pacifista legal eso otro pero nos sentíamos parte del mismo movimiento este este WES hizo su teorema que decía que había varios grupos en Italia Brigada Rosca Prima Línea y la Autonomía Vera con todos sus grupos y siglas y pero que todo esto era reconductible a un único partido armado dirigido por una cúpula que eran los intelectuales que él había individuado Tony Negro y otro que puso en la cárcel y esta teoria es decir que todos los que se mueven en un ambiente son los mismos los que los que los que disparan que llevan armas los que hacen Octavilla que escriben libro son absolutamente lo mismo y lo que era una absurdidad porque nosotros claro nosotros nosotros la obrera llamábamos a los compañeros de Guiada Roja los primos porque pensamos que hacían parte de la misma familia pero teníamos pelea con ellos y debate ideológico porque ellos eran más bien magistral y ministros nosotros éramos más bien de tradición comunista libertaria y entonces había muchas diferencias y sobre todo no había ningún ningún partido porque nosotros no queríamos de toda manera hacer un partido éramos antipartido había unos cuantos que trataban de hacer una organización más centralizada pero la autonomía obrera nunca lo fue fue a lo máximo una coordinación nos podíamos reunir para lanzar campañas nacionales sobre contra patronal contra nuclear contra especulación inmobiliaria y otro que daban lugar entonces a una campaña de lucha social y de atentados también claro pero nunca hubo una dirección de todo lo que se pasaba incluido la brigada roja tenía una dirección estratégica que le llamaba a nivel nacional y después cada grupo local hacía lo suyo y no había nadie que mandaba de manera jerárquica y firme a los demás entonces este este teorema de este fiscal que alogero era una completa falsedad pero todavía hoy 30 o 40 años después este juez que se ha por fin jubilado sigue pensando lo mismo y ha publicado un libro hace dos tres años diciendo siempre su teoría que piensa y es una teoría que ha sido completamente invalidada por los juicios por el juicio por el juicio de los jueces sus colegas que digieron eso no tiene ningún sentido pero pero haciendo de esta manera hay que decir que fue muy eficaz fue muy eficaz porque metiendo en la casa el entorno de los que llevaban armas bueno vació el agua en que nosotros nadábamos y eso es el asunto y el termo de Carollero es una manera de represión en realidad que se aplicó también aquí en España con ETA y el Valtasuna como sabéis el juez Carzón actuó como el juez Carollero en Italia y es claro que desde el punto de vista represivo es eficaz porque si tú quitas todos los que están alrededor que te pueden proteger que son simpatizantes claro que te queda desnudo vosotros sabéis que los fascistas italianos y los nazis alemán surgieron como reacción a la tentativa insolucional comunista fueron los fascistas surgieron como tropas milicias ante contra el movimiento obrero en el 69 en el 70 en Italia la grande burguesía los poderosos ponieron en práctica el mismo principio entonces nos metieron contra los fascistas no metieron contra fascistas con dos grupos milicianos fascistas que había que nos pegaban que nos esperaban delante del instituto cuando seríamos en la calle durante años hubo enfrentamiento con los fachas y actuaron con las bombas también porque la bomba de Plaza Fontana después pusieron bombas en los trenes en la plaza de Bresa donde había una estación obrera y en otras situaciones en el tren en la estación de Boroña y esto que se llamó estrategia de la tensión y estragia de Estado masacre de Estado eran contra nosotros para pararnos para parar el movimiento obrero y insolvencionalista decimos lo que queríamos porque queríamos hacer la insolución y de una manera muy sucia porque bueno aparte que mataron a cualquiera poniendo bombas en los trenes en la calle la estrategia de la tensión por varios centenares de muertos hubo dos condenados creo dos jóvenes que pagaron por la bomba puesta en la estación de boloña en 1980 sino los demás teóricamente nunca se descubrieron los culpables de los que hicieron la lucha armada aparte de unos pocos todos fueron a izquierda tras los fueron descubiertos de los fachas de los hombres de los servicios segretos que estaban con ellos de militares de policía caramelo italianos que pusieron esta bomba contra nosotros nunca se descubrieron los autores entonces todavía hoy había que explicarme pero esto estaba para poner miedo porque como sabéis la mayoría de los estados incluidos los que se dicen democráticos gobiernan con el miedo y entonces si tú logras poner el miedo en la población a partir de allá puedes disciplinar poner el orden y hacer lo que quieras Gradio era una organización construida por por la CIA con el servicio secreto italiano muy secreto porque no todos los gobiernos italianos estaban al tanto sabían de eso de esa estructura era una estructura construida como estructura militar contra la posibilidad del comunismo en Italia desde 45 y perduró hasta los 70 porque todo esta seguida de ascensión era hombre que pertenecía a este Gradio pues eso fue una forma de lucha que hemos practicado y bueno que fue muy muy bonita y también muy divertida vamos porque bloqueábamos con neumáticos incendiados y morotov y furgonetas robadas las calles principales de llegada a un barrio para impedir la llegada rápida de la policía y al interior del barrio hacíamos varias varias acciones contra las fachas del barrio contra el partido del barrio contra y sobre todo entrábamos en los supermercados y hacíamos pasar a los clientes con sus carritos sin pagar la jaja y le llevábamos nosotros otros carritos que llevábamos a los edificios del barrio quiero precisar que hacíamos eso en barrios populares para llevarle comida a la gente que lo necesitaba y esas fueron acciones muy de guerrilla urbana bueno que fueron muy bonitas y muy divertidas y que decía que tampoco era una violencia de unos pocos porque para hacer acciones así necesitaban mucha logística y necesitaban ir a 200 personas para hacer esos tipos de cosas y organizarlos sin que la policía lo sepa que esté ahí y bueno fue una de las cosas que bueno a mí me me gustó mucho haber hecho vamos nosotros habíamos comprendido muy pronto que las alas libres que se pusieron por entonces que se podían por entonces poner era un medio que después de los seleccionados que teníamos Octavillas en particular y folletos y periódicos que podíamos hacer la utilización de la radio para nosotros era claro por entonces un medio moderno de propaganda como decía entonces hoy se dice comunicación es lo mismo es que entonces hemos construido esta radio en los años 76 37 que hemos llamado Radio Sherwood Radio Sherwood por referencia a 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 esta Radio Sherwood la hemos construida robando a los ricos y llevando a a a saber que los materiales los repetidores para hacer la radio la hemos robada en radio comerciales y después hemos cambiado la estructura y nos hemos servido eso y los repetidores también y hemos fundado en 36 37 tres Radio Sherwood en Padova Venezia y Vicenza tiene todo de esta manera y Radio Sherwood que era por entonces claro radio radio orziana se podía cubrir con esta radio prácticamente casi todo torno del Benito y funcionó muy bien y funcionó tan bien que hoy día Radio Sherwood de Padova ya no transmite por via herziana sino por el web se ha una institución muy importante y que puede recoger bastante dinero tanto con las emisiones que con el festival que organiza en Padova todos los años desde julio pero pero por entonces hemos empezado de una manera artesanal y como no teníamos un duro bueno hemos hecho como se ha contado y fue una cosa que funcionó muy bien porque con eso atraía mucha gente porque por entonces como decía la lucha tenía alimento no solo de los problemas de la gente y de los deseos que teníamos sino también de una cultura musical de una cultura literaria de una cultura vestimentaria que con la radio se podía transmitir por mi experiencia y por mi trabajo podría decir también porque me he vuelto después historiador creo que siempre hay una filiación entre entre los movimientos y las y las ideas filiaciones que siempre tienen piernas humanas y cabezas humanas y nombre y apellido de alguien no se transmite por el aire se transmite por la boca de personas las ideas entonces claro el movimiento que queda hoy de autonomía oberta italiana queda que en cada grande no solo grande pequeña ciudad casi aldea de Italia hoy hay centros sociales y eso viene de ahí entonces hoy los sociales claro son lugares de cultura de debate político de debate cultural de iniciativas varias ecologuistas y otras bueno la la violencia hoy está prácticamente excluida de las prácticas de 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 sociales sociales pero la herencia viene de ahí viene de la autonomía obrera y si hubo derrota del movimiento insolvencional en los años 70 está cierto que este este fenómeno de de auto organización de abaco de la gente sobre todo de los gobernantes se ha generalizado no solo en Italia sino fuera de Italia porque hay centros también en Francia en España y en otros sitios así que algo tiene que haber servido pues cuando pude regresar a Italia a principios años 2000 me encontré en un país que me parecía casi extranjero porque yo había dejado una Italia en que la gente debatía en que la gente manejaba unas cuantas ideas de solidariedad de fraternidad de igualdad y me encontré en una Italia en que la ideología dominante era perfectamente conforme a los que tenían el poder a saber Berlusconi y su click y me dio me metía muy mal porque hasta Berlusconi hasta los años 90 los fascistas no podían entrar al parlamento y Berlusconi lo hizo entrar no solo en el parlamento sino en el gobierno entonces es un cambio radical porque porque el fascismo había sido claro puesto en la ilegalidad después de 1945 estaba ilegal y Berlusconi lo ha legalizado y el cuadro político italiano que me encontré que todavía existe hoy es una cosa extremadamente que por lo que han vivido en la Italia que fue en los años 60 70 un faro para el resto del mundo porque daba idea de cambio de la sociedad hoy día si tuviese el cuadro institucional y el pensamiento único que hay desde los regadores del Partido Comunista a las fachas es una cosa que bueno da muchas ganas de luchar contra esto